¡Hola a todos! Soy David y quiero contaros nuestro proyecto del curso pasado, la Academia Minion. Se trata de una estructura gamificada que duró todo el curso y que pusimos en marcha con las tres clases de tercero de primaria del FAPE Cantica de Arroyo de la Encomienda Valladolid. Un cole súper especial, como supongo que serán los vuestros, de unos 700 alumnos más o menos y unos 40 profes. La narrativa, la historia de nuestra gamificación está basada, como podéis imaginar, en las películas de Gru y de los Minions. Y muy resumida sería la siguiente. El pequeño Gru quiere unirse a los Salvajes 6, que son su grupo de supervillanos favorito, pero estos se ríen de él porque es solamente un niño. Así que Gru promete vengarse atrapando a todos los Salvajes 6, pero no va a poder hacerlo solo. Necesitará la ayuda de sus Minions, que en este caso van a ser nuestros alumnos. Y esto solamente es el inicio de la historia. A partir de ahí nos iremos colando en el diario Supersecreto de Gru, que está colgado en la página web de la Academia Minion, y en el cual nos vamos enterando de los distintos pasos que va dando la historia. Por ejemplo, los Minions tienen que prepararse para ayudar a Gru. Y la maestra Chou les prepara entrenamientos Minions con los cuales van trabajando los contenidos, competencias, etc., que vamos trabajando o aprendiendo los proyectos. Estos entrenamientos Minions son itinerarios de aprendizaje que generamos con Genially y extensiones de Sandbox Educación. Además de esto, el doctor Nefario va localizando a los Salvajes 6 y cuando encuentra alguno, nos envía una misión para atraparlo. Estas misiones son de mucho tipo, individuales, cooperativas, digitales, analógicas, etc., incluida la última misión, que fue un escape room por todo el colegio, en el que colaboraron familias y algunos otros alumnos del colegio. Mientras va pasando todo esto de las misiones y de los entrenamientos, los Minions van ganando en clase puntos de experiencia, que les dan unas monedas que vamos gestionando con la herramienta MyClassGame y que les permiten comprar poderes, como poner música en clase, como un evento aleatorio, como invitar a una fiesta a algunos niños de clase, etc., pero también cromos, cromos que pueden comprar sueltos o en sobres. ¿Y para qué sirven los cromos si solamente es un papelito? Bueno, pues para completar la colección. Aquí tenemos el álbum de cromos de la Academia Minion, que cada uno de los niños va completando con los cromos que compra o los que cambian los recreos, con unas dinámicas de intercambio y negociación de cambio de cromos que son súper chulas y que nos gustan mucho. Todo esto lo pueden ver los niños y sus familias en la página web del proyecto, en el cual hay un manual de instrucciones de la gamificación y también un montón de recursos que utilizamos en clase. Por supuesto, el tema de la Academia Minion ha sido nuestro hilo conductor para todo, para los proyectos, para las salidas, para la decoración de las clases, los roles de cooperativo... Incluso hemos tenido un libro de visitas de la Academia Minion en el cual nos han ido dejando sus dedicatorias las personas que han venido a pasar un rato con nosotros, que afortunadamente pues han sido un montón. Bueno, por aquí tenemos más. Revisando todo lo que hemos vivido junto a nuestros alumnos, pensamos que la experiencia ha sido un éxito, nos ha gustado un montón, la motivación se ha mantenido durante todo el curso, que era lo que nosotros queríamos y con alumnos motivados es mucho más sencillo trabajar y mucho más fácil que ellos puedan aprender. Además, hemos generado en ellos un sentimiento de pertenencia, de ser de la Academia, de ser los minios y de relevancia, ya que en las asambleas de los lunes y de los viernes todos los minios tenían su momento de gloria para contarnos cómo iban aprendiendo, cómo iban evolucionando y para echarse piropos unos a otros y regalarse puntos y monedas. Como nos ha gustado tanto el proyecto, lo hemos puesto todo reutilizable, todos los materiales, la página web, los libros, los cromos, el álbum, las fichas, todo y lo podéis encontrar buscando mi nick de Twitter, arroba dondavidruif o el hashtag de la Academia Minion, que es Academia Minion y lo podéis encontrar también por Twitter. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Gracias!